Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Cracks, para los que no saben, tenemos un nuevo skin de un personaje totalmente gratis, y es bastante épico. Últimamente Activision anda muy humilde con la comunidad. Veamos cómo se ve este personaje ya en combate. Presta atención porque también te mostraré cómo conseguirla, si es que no sabes. Plataforma, un lugar de clima hostil. Solo debo armarme rápido y lanzarme para volver a subir, con muchos enemigos cerca. Es arriesgado comenzar a disparar a la ligera. Al hacer esta kill me arriesgué demasiado. Vaya suerte que tuve, porque no me dispararon por la espalda. Vuelvo a subir. El problema será mi arma. Para esta situación es importante apuntar y moverse rápido, pero con la amitralladora que tengo es algo difícil lograr eso. Y ya me quedan pocas balas. Listo, logré abatirlo. Ahora tengo que asegurar la baja antes de que me la quiten. Cracks, el personaje se ve bastante bien. Lo único que cambió es el color. Sinceramente, para ser gratis no está nada mal. Vaya sorpresa que ha dado Activision, un skin totalmente gratis de la Urban Tracker. Como lo dije al inicio del video, Activision anda como raro. Anda muy humilde. Cosa que nunca ha pasado, pero quizás todo eso ya cambiará. Hace unos meses nos regalaron una M4 legendaria, el cual estaba bastante épico. Después otra M4 con mira de hierro incluida. Y luego esta sorpresa. Un evento donde consigues este personaje completamente gratis. Y de una manera bastante fácil. Posiblemente los días malos ya pasaron, cracks. Esto podrían ser señales de que nos esperan grandes temporadas. Llenas de sorpresas. Donde también podremos obtener recompensas épicas totalmente gratis. Este skin de la Urban Tracker irá exclusiva en la versión china. Allá también la obtuvieron gratis. Hace ya mucho tiempo. Igual que la M4. Y estamos viendo que también están llegando a la versión global. Y de una manera muy fácil de conseguir. Eso es buena señal. Como que Activision ha comprendido que la comunidad que vale la pena es de Codemobile. Ya que cada día que pasa están activos más que nunca. Y más con lo que ha sucedido con Warzone Mobile. Muchas personas se decepcionaron. Y al final comprendieron que Codemobile es uno de los mejores juegos. No tan optimizado, pero es completamente jugable. Cracks, regresando al tema. En mi opinión personal. Me gusta bastante este personaje. Con el skin nuevo. Y gratis. Se ve bastante bien. ¿Tú qué piensas, crack? Para mí está bastante bien eso. Que Activision motive la comunidad de esa manera. Agregando cosas por sorpresa completamente gratis. ¿Ustedes qué opinan, cracks? Háganmelo saber en la caja de los comentarios. Y también comenta qué te ha parecido el personaje. Que los estaré leyendo, cracks. Para conseguir el skin es muy fácil. Solo debes ir a eventos. En misión. Luego en especial. Y en juegos de festival de verano. Y las misiones son muy fáciles. Que ni siquiera te llevará 15 minutos en realizarlas. Aparte del personaje. También te darán 10 cajas. Si tienes suerte. Conseguirás algunas skins de armas. Y oportunidad de obtener un emote. Yo tuve suerte. Y pude conseguir el emote. Sin nada más que decir. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Madre no. Puede ser. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí se ven para hacer el pendejo, darte la meta No sé que no será uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!